¡Hola! ¡Vení! ¡Genial! ¡Puedes ganar un Kid Lobin! ¡Wow! ¡Mirá lo que trae! ¡Cinco ganadores! Muy bien, lo primero que hay que hacer Escribirse en el canal de YouTube Lobin y sus amigos Y dejar tu comentario en el video Buenas Noches Así de fácil, ya estás participando del sorteo ¡Mucha suerte!